Música Hola amigos de mi adicción cumplera y de cumplechile lo que les traigo hoy no es una maqueta sino que es una de las de las otras múltiples colecciones, no, no tan múltiples pero la otra colección que tengo que son básicamente las figuras de Cotobuquilla en escala 1.10 de las figuras de DC y lo que tengo aquí es nada más ni nada menos que la última figura que salió que corresponde a Red Hood o a Jason Todd que fue el segundo Robin supuestamente muerto y ahora que aparece en su versión como Red Hood así que vamos a ver qué trae la que trae la figura ya vamos a ver qué tal y se los voy a mostrar bueno básicamente que tenemos por acá vamos a mostrar la caja como ven viene con una precioso arte en su costado ahí tenemos el logo de Red Hood en este caso que es después de varias intervenciones contra Batman adhirió a su logo y formó parte de de esta familia de murciélagos por decirlo así bueno qué más les puedo decir esta la compré en HLJ forma parte de la serie Artifex Plus de Cotobuquilla y vamos a ver qué tal así que voy a cortar y vamos a seguir viendo ok bueno ahí lo tenemos fuera de la caja como ven se ve espectacular y como recordarán o bueno por lo que no saben en realidad todas las figuras Cotobuquilla de esta serie no sé si las de Marvel supongo que también pero vienen con una base que es magnética ahí en la base de los pies vienen con unos imanes y básicamente uno coloca la figura ahí y no tiene problema con que se caiga a menos que venga un temblor obviamente y se caiga vamos a ver los detalles vamos acercando un poquito ahí a la chaqueta como podemos ver viene con una chaqueta como de cuero cierto la máscara que tiene está cromada totalmente en un rojo súper súper bonito la pose de las armas también muy buena las sombras que le hicieron a la chaqueta también súper súper buena ahí podemos ver cierto con su símbolo del murciélago ahí tenemos las cartucheras las cartucheras también se ven súper bien hechas miren ese trasero por Dios ahí tenemos pecho cromado también como todas las series todos los de las series de New 52 el pantalón también muy muy bien delineado la rodillera y los pies exactamente igual que en el cómic muy muy semejante de hecho si se fijan aquí tengo una imagen por ahí y es exactamente la versión de New 52 100% igual diría yo salvo el pantalón que es un poquito más más claro no se ve se ve súper bien bueno una de las gracias que tienen estas bases es que básicamente uno los puede colocar en cualquier posición de la base y tiene espacio para colocar otra al lado cierto más adelante más atrás y siempre se va a quedar ahí por la misma manera así que un muy buen punto para este tipo de figura de kotobuki ya bueno y eso que más les puedo decir la figura se ve impresionante ya las armas también están muy bien detalladas los guantes también súper bien la vamos a sacar para que ven vamos a ver si enfoca no se ve se ve súper súper bien los cierres todo súper súper bonita así que nada que decir contento con la compra cuando logre tener la la repisa voy a colocarlas todas para poder muestrárselas así que bueno nos vemos en otra en otro review de maquetas o de figuras así que adiós y y y y y y